Olito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela, que te crema, crema, no le da que una mora, que se que había un problema, lo que yo no la vi, la es que ya crema, crema. Oh, oh, suéltala DJ, oh, 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 oh. ¡Viva México, cabrones! ¡Voy a la! Gracias por ver el video